ok este es el vídeo número 139 del curso de fase api continuamos aprendiendo acerca de la clase o auto password request form estamos creando básicamente un sistema de login en esencia estamos aplicando el mecanismo de inyección de dependencias y diferentes elementos de programa como la clase que acabo de nombrar la cual nos permite habilitar un esquema de inicio de sesión retornar el token aquí quedamos en el vídeo anterior la respuesta del endpoint token se refiere a este endpoint existen dos endpoints el de app.get y app.post debería tener un tipo de token básicamente lo que nos están diciendo aquí es que debería tener un parámetro token type en nuestro caso estamos utilizando tokens tipo bidder como quien dice cargador alguien que lleva algo el token debería ser bidder listo y debería tener un access token con una cadena que contenga el token de acceso ya para este ejemplo básico estaremos usando un esquema que no resulta seguro siempre va a retornar el mismo usuario como token evidentemente en un caso real en un escenario real estaríamos retornando un valor diferente por incluido en el token listo en el siguiente capítulo veremos una implementación real y segura con un mecanismo de hashing para password y tokens tipo JWT los json web tokens que nos permite asegurar garantizar que la aplicación sea segura pero por ahora enfoquémonos básicamente en los detalles básicos fundamentales para entender lo que viene más adelante ok aquí es donde se indica que el access token siempre es el nombre del usuario y el token type es bidder bueno eso está escrito aquí en la línea 96 en cuanto a la especificación deberíamos retornar un json con un access token y un token type como ocurre en el mismo ejemplo aquí esto es lo que exige la especificación esto es algo que tendremos que hacer nosotros mismos en el código y asegurarnos que esos esas llaves token estén incluidas que estén presentes ahí es casi la misma cosa que tenemos que recordar para lograr un resultado correcto listo para que se ajuste para que siga el contrato de la especificación para el resto fase API se encarga de hacer la operación por nosotros fase API nos ahorra mucho tiempo de trabajo hay cosas que son manuales pero la mayoría son automáticas nos ahorran un montón de tiempo las clases que hemos visto las funciones auxiliares para los diferentes tipos de parámetros como header, body, form, query, etcétera en esos aspectos fase API incluye un montón de automatización y eso es genial actualizar las dependencias ahora actualizaremos nuestras dependencias queremos obtener el usuario actual si el usuario está activo así que crearemos una dependencia adicional que se llama get current active user que básicamente utiliza esta get current user esta función get current user la perdí es esta ok esta es la función observemos que get current user depende de auto skin esa variable la declaramos en este punto bien así que tan 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 ya está get current user la dependencia para estas dependencias básicamente retornamos un error http si el usuario no está presente o está inactivo es esto básicamente no está presente básicamente generamos una excepción con error 401 que significa que el usuario no está autorizado aquí también podríamos incluir un comentario que diga a ver si github copilot nos ayuda en esta parte simula una función que obtiene un usuario actual activo a partir de un token práctico así que en nuestro endpoint obtendremos un usuario si el usuario existe en la base de datos y está correctamente autenticado y está activo ok esa parte queda señalada en este punto get current user depende de auto el esquema de autenticación aquí se hace la verificación que si está presente si no se genera una excepción en caso contrario retorna el valor y la función get current active user depende de get current user ya bajemos un poco información el encabezado adicional www.authenticate con el valor bearer es que estamos es básicamente el valor que se retorna aquí como parte de la especificación header incluyen incluye ese header listo cualquier código de estado el valor de error http se supone que se retorna en el encabezado authenticate header ok básicamente al indicar que el código de estado es 401 entonces ese básicamente vendría a ser el código de estado tipo error de error este este código en el caso en el caso en el caso de los tokens tipo bearer como lo es en este ejemplo el valor de ese encabezado debería ser bearer está especificado en esta parte listo ok podemos saltar el encabezado extra y debería funcionar pero está proveído para que se ajuste a las especificaciones también podrían existir herramientas que esperen que esperen ese valor y lo utilicen y podría ser útil para determinados usuarios o también para nosotros mismos ese es uno de los beneficios de seguir los estándares entonces veamos esto en acción claro nos está ejecutando voy a limpiar pantalla listo entonces nos desplazamos a la carpeta s05 y de aquí a la carpeta 32 simple o out to ubicor el archivo x01 simple o out to y acá aquí me faltó indicar que utilice el objeto fase API que se llama app recordemos que se utiliza esta variable e indicamos este argumento argumento reload para que no vaya o 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 ahora sí ahí ya se ejecutó refresquemos esta parte que más nos dicen entonces nos piden que demos click en el botón autorizar aquí Use las credenciales John Do Básicamente estaríamos utilizando este usuario Y la contraseña Secret Secret ¿Qué más hacemos? Es esto, es el formulario Después de autenticarse en el sistema Obtendríamos un mensaje como este Una ventana con estos valores Entonces damos clic en Authorize Podemos guardar la contraseña en caso de ser necesario Entonces, nos dan la URL de Token Que es Token, el Pathwork Dice que el flujo de Pathwork es tipo Pathwork O el flujo de autenticación es de tipo Pathwork El usuario John Do El Pathwork, el que especificamos Listo, la locación de credenciales del cliente dice Basic Y este es el cliente secret ¿Qué más nos mencionan aquí en la guía? Obtener no es No es obtener Obtener los datos de usuario correspondientes Entonces, ahí utilizaremos la operación de ruta tipo Get Entonces, a ver, digamos aquí Close Seguramente es, a ver, la ruta Users.me Digamos, let's write out Execute Y obtenemos estos datos del usuario Estamos obteniendo la información del usuario que se logueó Listo Si damos clic en Dice, if you click the lock icon Si damos clic en el icono que tiene forma de candado Y cerramos sesión Y volvemos a intentar la misma operación Obtendremos un error 401 Ya que el usuario no se ha logueado Entonces, a ver Decimos logout Ya está Si intentamos en users.me A ver Ejecutar Aquí ya obtenemos un error De código de estado 401 No autorizado ¿Vale? Usuario inactivo Ahora intentemos Con un usuario inactivo La autenticación Que sería Alive Disable true Ok Entonces A ver Alive Secret to Este usuario está inactivo A ver Voy a copiar la contraseña tal cual Como está ahí Authorize Listo Hasta ahí todo bien Y si intentamos hacer esta operación A ver El usuario Aquí CurrentUser Depende De GetCoreNusers Active Y está deshabilitado Entonces Generamos un código de estado 400 A ver Digámosle Close Por el momento Obtengamos el usuario Que Inició sesión Y en este caso Obtenemos un código de estado 400 Bad request El response body Detail inactive user El usuario No está activo Es todo Ahí podemos Reconocer la facilidad Que nos ofrece Fase API Para hacer Crear un sistema De autenticación Bastante práctico ¿Cierto? Ya luego miraremos Estudiaremos Un escenario Real Ok Listo Un resumen Ahora Tenemos las herramientas Para implementar Un sistema De seguridad Completo Basado En Username Y Password Para nuestra API Usando estas herramientas Hacemos que El sistema De El sistema Sea Compatible Voy a tratar De interpretar You can make The security system Compatible Podemos hacer Que el sistema De seguridad Sea compatible Con cualquier Base de datos Y cualquier Usuario O modelo De base De datos El único Detalle Faltante Es que Aún No es seguro Este es un ejemplo Introductorio En el siguiente capítulo Veremos Cómo usar Una librería De hashing De password Que resulte seguro Es básicamente JWT Haré un commit De lo que Modifique En el archivo Escribamos aquí Documentación Extra Para las Funciones De autenticación Control Enter Y subimos Los cambios Al repositorio Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.